La sociedad está obsesionada Con el maquillaje, con verse bonitos, con la superficialidad Yo creo que lo que va por afuera, ¿cierto? Todo el mundo se arregla de una forma impresionante Porque todo el mundo se quiere ver bonito, hermoso, divino Y pues las chicas también, chicos y chicas Sí, que no solo también digamos la imagen como tal de uno mismo Sino también la imagen de los espacios Siempre buscamos que nuestra casa esté bonita Compramos pinturas para arreglar las paredes Compramos los mejores muebles, los mejores sofás Siempre estamos buscando como que las partes físicas, externas Se vean hermosas Sí, todo tiene que ser hermoso, todo tiene que ser bonito Y eso no está mal, no está mal De hecho está muy bien De hecho está muy bien que nos cuidemos en esa parte Eso es súper importante, ¿no? Por otro lado, también deberíamos hacer lo mismo con nuestra mente Sonó raro, con nuestra mente La mente Pues digamos que uno a veces organiza por ahí los cajones O pinta las paredes de la casa, como decía Vivi Barre todos los días, limpia los baños No sé, todo eso debería ser igual con nuestra mente ¿Sí? Nuestra mente también a veces tiene como, no sé, lugares sucios Sí, digamos, puede sonar chistoso Pero es verdad, yo creo que a veces de pronto nos centramos mucho Como hablábamos ahorita en lo externo Pero ¿qué pasa en lo interno? Como decía Juanca, en nuestra mente A veces tenemos un desorden gigante Y de pronto lo sabemos Pero intentamos no enfocarnos en ello Y simplemente olvidarnos Y comenzarnos a enfocar en lo que es más fácil Que es en lo que se ve Como en las cosas, en las fotos, en la ropa Pero realmente es muy importante Tener una mente organizada ¿Cómo organizamos nuestra mente? La mente la organizamos de acuerdo a lo que vemos A lo que escuchamos, a lo que leemos Y a lo que sentimos También es muy importante Sí, sí Y pues podemos leer esta escritura Es una escritura imposible, ¿ok? Yo la llamo una escritura imposible para nosotros Que es Filipenses 4.8 Que dice así Por lo demás, hermanos Todo lo que es verdadero Todo lo honesto Todo lo justo Todo lo puro Todo lo amable Todo lo que es de buen nombre Si hay virtud alguna Si algo digno de alabanza En esto pensar Wow, no, sí O sea, perfecto Tenemos que ser Obviamente, o sea, lo leemos Y decimos Wow, sí Yo desde ahora voy a Voy a tener solo pensamientos positivos Voy a pensar en lo bueno Pero sabemos que es difícil Y que no pasa El Espíritu Santo Inspira a Pablo Para que él escriba esto Como una recomendación De que sí debemos cuidar la mente Sí Entonces, bueno Chicos, de verdad Chicos y chicas Lo más importante Es lo que pongas en la mente Sí, sí Sí, no hay nada de malo Obviamente En arreglarnos En maquillarnos En arreglar la casa Lo que tengamos en nuestro entorno Pero siempre y cuando También tengamos nuestra mente organizada Que siempre la vamos a tener organizada No Que siempre vamos a pensar Todo lo bueno No Pero el Señor nos invita A siempre Pues intentar Tener ese tipo de pensamientos Y pues una mente Digamos en paz Y con cosas buenas Y una mente que está organizada Y una mente que sabe reaccionar A emociones, por ejemplo Es una mente Que puede dar soluciones Que puede ayudar al otro Entonces, bueno chicos Este es el mensaje para hoy Piensen en eso Reto para la semana Tratemos todos de analizar Qué estamos poniendo en nuestras mentes Qué estamos poniendo en nuestras mentes Y que si es bueno y edifica Ok Acuérdense de la escritura Filipenses 4.8 Léanla Hagan la tarea Mediten en ella Y pues todos intentemos Ok Tener una mente Organizada Sí Chao chicos Chao Chao Dios de mi vida Dios de perdón Dios de este día Por tu amor Oh rei de debes Cristo Jesús Come a mi vida Dame tu luz Oh santos amores Y. Digno en mi flor Oh, muéstrame tú, a ti, Dios, y por mi bien, a ti, Señor, Jesús, quiero adorarte, Jesús, Jesús, quiero adorarte que el cielo está tan cerca de mí, tú, cuando murió esfuerzo y te salvaste, Jesús, quiero adorarte, Jesús, quiero adorarte que el cielo está tan cerca de mí, tú, cuando murió esfuerzo y te salvaste. Dios te enviamos, Dios te perdón, Dios te herida por tu amor. Oh Rey de Leves, Cristo Jesús, toma mi vida, dame tu luz, oh Santo Salmo, es mi digno de gloria, oh Dios te herida por tu amor. Jesús, quiero adorarte, Jesús, eres Dios grande, y el cielo está tan cerca de mí. Cuando te hiciste y te salvaste y el cielo está tan cerca de mí. Cuando te hiciste y te salvaste y el cielo está tan cerca de mí. Dios de milagros, Dios de perdón, nos diste vida por tu amor. Oh, rey de bebé, Cristo Jesús, toma mi vida, dame tu luz, oh, santo, 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 santo. Oh, rey de bebé, Cristo Jesús, quiero adorarte, Jesús, eres Dios grande, y el cielo está tan cerca de mi tú. Oh, rey de bebé, Cristo Jesús, toma mi vida, dame tu luz, oh, santo, 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 Gracias por ver el video